Mi vida, por una sonrisa, sin pedir permiso, de color en mi habitación Y sin darme cuenta, se metió sin prisa, por cada rendida, este rojo de corazón Porque la quería, amar en sus sueños, a las cuatro patas, esta que ama fría Tuve que callarme, para no mostrarle, cuánto me dolió Porque la quería, porque la quería Mi vida, llorando por dentro, dentro de las alas, para no seguirla Siempre fueron suyas, todas mis caricias Y todos mis huesos, cuando hicimos el amor Y aunque se entrenaba, cuéntala y se envía Me daba su cuerpo, pero nunca el corazón Porque la quería No daré sus sueños, a las cuatro patas, esta que ama fría Tuve que callarme, para no mostrarle, cuánto me dolía Porque la quería Porque la quería No daré sus sueños Ni Ni Ni